La guardia era el ¿Qué tijan? ¡Nos vemos en el próximo video! En el centro de la cocina para la cocina ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a la otra vez, vamos a la segunda vez. Vamos a ir al verlo. Vamos a la otra vez, vamos a ir al amor. Vamos al verlo. ¿Los has tirado el animal? ¿Los han tirado el animal? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo que es así no, la pinta, la mía, la mamá y me lo llevé qué es esto ¿cómo te vas a llevar? ¿qué es esto? un poco de agua ¿qué es esto? lo que te quedó lo que te quedó lo que te quedó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No me pido te chicas? Uh ¿tiva hay que raro? ¿De acuerdo? ¿ tamo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.